Señoras, señores, les voy a contar si quieren cómo es la vida en mi pago. La pucha que es un halago, contarles con alegría. Perdón por mi fantasía, pero no hay otro Santiago. Bienvenidos a Varadero, queridos, adorados amigos, los Carabajal. Buenas noches, ese es mi pueblo, vamos a repetir el saludo, buenas noches. Gracias por el aguante, gracias por acompañar a todos los músicos a pesar de este clima. Pero lo importante es lo que uno tiene dentro, el sentimiento. Y agradecemos a cada uno de ustedes por el aguante. Vamos a calentar el corpito, vamos con ritmo de chacarera. El patio sardineño se empieza a formar, a armar, a ver los que quieran bailar y hacer palmita arriba. Vamos, ahí, vamos todos, un poquito más fuerte. Sí, señor, fiesta, fiesta, fiesta. Buenas noches. Buenas noches. ¡Todas, todas, todas! ¡Todas, todas, todas! ¡Nadie se quede sin hacer realidad! Será el puente carretero que va comprando el camino para llegar a los brazos donde me derrocaría Encontrarás en mi tierra cantores de salabaña para que nunca te olvides a lo más grande a lo más grande cantar Por nada olvida el viajero lo que sienten mis paisanos Seguro que han de querer como se quiere un hermano ¡Todas, todas, todas! Y cuando llega la noche te pasa mirando el río seguro que algún dorado se besa con el rocío ¡Todas, todas, todas! ¡Todas, todas, todas! Encontrarás en mi tierra cantores de salabaña para que nunca te olvides a lo más grande a lo más grande Música Yo siempre estoy campesina simple y única en el mundo naciste un 15 de agosto de 1901 de 1901 Música Pues con sueño todo mira aromando sus veredas inocente a tu destino de padre y la chacarera Música En tu boca adolescente un cantor besó al pasar como no para la banda hijos no se han de faltar cantando de chacarera que buscan al infinito quiero seguir festejando solo dentro del domingo Música Música Fútbol y guitarra es el barrio de los lagos y un canal que nos refresca en las fiebres del verano Música En el siglo de ese patio se encendieron los misterios echando a rodar al mundo doce apóstoles coperos Y así nacieron los dos de esta forma Música Héctor, Enrique y Ernesto Julio, Carlos y Roberto Agustín, Reine y Oscar Néstor, Zumbi y Gutiérrez Cien años de chacarera que buscan al infinito quiero seguir festejando a la red del domingo Música Muchísimas gracias, queríamos saludarlos con chacareras muy significativas para esta historia que está cumpliendo 50 años y que el 20 de mayo va a ser un festejo grande en Buenos Aires en el UNAPAR el 20 de mayo será el festejo de los 50 años de los Carabajal para encontrarnos con toda la provincianía en Buenos Aires y queríamos comenzar con una de las chacareras tradicionales que dimos a conocer hace un año atrás desde el puente carretero y esta que terminamos de cantar que habla de la familia como nacieron los 12 hijos de esa historia matrimonial de María Luisa Paz con Francisco Rosario Carabajal que tuvieron 12 hijos y esta canción es una canción que recorre el mundo nació en la versión de los Carabajal hace muchos años y que está dedicado a ese ser maravilloso que da nada más y nada menos que vida a otra vida a la memoria de María Luisa Paz de Carabajal y en honor a todas las madres presentes aquí en el festival este homenaje del sentimiento más puro de los Carabajal en los campes en los campes de la familia de mi madre en los campes parecen pátanos en el aire Historia de cocinar Entre sus aves seguidas de hambre Las manos de mi madre Se aburrán de todas maneras La cama sanguida Con una de las rosas de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando en la abuela Juntos los pájaros Juntos los pájaros Llaman la vida Y la construyen con el trabajo Mar de la leña Harina y mar Los dos tibianos Se vuelve mágico Se vuelve mágico Oh, 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 oh Oh, 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 oh Las manos de mi madre Me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado Trapos calientes en los inviernos Ella se brindan cálidas Como sincero y limpia de todo Trapos calientes en los inviernos Y un recuerdo en los inviernos Y una de las rosas de esperanza Se vuelve mágico Y una de las rosas de esperanza Las manos de mi madre Llegan al patio Desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ellas vuelan junto a los pájaros, junto a los pájaros llaman la vida y las construyen con el trabajo. Abre la leña y naivar los frutos y diablo se vuelve el mágico, se vuelve el mágico. La 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 ¡Gracias! Soy ese canto, señores, de profesión santiagueño Tengo el corazón amigo y en la arena de sueños Una garganta cantora para expresar lo que siento ¡Sí, señor! De Chongo me he codicado en la plaza grande del Santo Allí ilustraba zapato de los señores del pueblo Y me ganaba la vida sacando brillo a los duelos ¡Oh, oh, oh! A mi no me chimpasco de mi historia tan casero Por eso es que cuando canto denuncio de donde vengo Porque hay en mi voz aromas de santiago en la tierra Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma talla de nuestra madera Y en el corazón llevamos a nuestra tierra Y en el corazón llevamos a nuestra tierra ¡Oh, oh! Soy ese canto, señores, embajador santiagueño De piel morena y curtida por los infiernos de enero Corazón con espinas de los tonales banderos Soy cantor de cielo abierto Lo grande muy bajo abuelo Para no estar nunca lejos del reclamo de mi pueblo Porque es un olor muy alto Hacer un jugador santiagueño ¡Sí, señor! No se falta mi sonario, mi libro de geografía Porque me encanta el paisaje Porque me encanta el paisaje a los rey a las salinas Y en las típicas costumbres de toda la tierra Los cantores santiagueños honramos a nuestra tierra Porque tenemos el alma talla de nuestra madera Y en el corazón llevamos a nuestra tierra Y en las típicas De santiagua celeste usando el río dulce Antes del canalito comienza la ciudad Con sus casitas bajas, sus patios solariegos Cardines con malvones, la huerta familiar Cancita de tierra que de tarde se riegan Ha venido a besar, es la alhambra, la estación Como olvidar todo eso si es parte de mi vida Si allá en mi adolescencia viví el primer amor Ay, ciudad de la banda Por fincas perfumadas Veredas arboladas Por donde supe amar Ay, ciudad de la banda Romántica y hermosa De amor yo te declaro Muchacha en este paz Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro Esos bravos domingos Esos bravos domingos de sarmiento y de central Aquellas serenatas allá por Villacuana Que nunca terminaban antes de aclarar ¿Dónde están los muchachos del trompo y el chumujo? Que se hicieron tus barras, Trujillo y Villa Unión Hoy cuando se encendieron dos albas en mis sienes Mis ojos se humedecen por la recordación Ay, ciudad de la banda Por fincas perfumadas Veredas arboladas Por donde supe amar Ay, ciudad de la banda Romántica y hermosa De amor yo te declaro Muchacha en este paz Ay, ciudad de la banda De amor yo te declaro Muchacha en este paz Ay, ciudad de la banda A ver si nos acompaña Para este ritmo de bailo Para la Unión Latinoamericana A ver Marcelo Ingarre Si bailamos A ver toda la manito Toda Para Morena 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 Esperanza Toda, 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 toda Toda, 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 ¡Vamos! 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 Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. ¡Sí, señor! A dónde iré no importa, no intentes detenerme, no tan sabes de sobra, Eva no fue quererte. No creo en tus promesas, romperes fundamentos, ni que en tu voz la suelta, ya es el agregamiento. Siente mi corazón cuando una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera, déjame que me vaya y que con ella muera. ¡Vamos! Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana crucificado y triste. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No quiero estar mañana crucificado en mi vida, de la verdad...! ¡Vamos! Dame el que vos me diste, nuestra fecha de flores, de algún vento lo hiciste, también de tus amores. Siente en el corazón cuando me echa que verá Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Muchas gracias Lóscar Abajal Embaradero Siempre en el corazón guardo una chacarera Y es de los caras esa chacarera Claro que sí Una más Una más por todos Fue mucho mi penal andando lejos del pago Si estaba donde nací lo que buscaba por ahí Es solo la amistad que no se compra ni vende No es algo que se va a usar cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la mitad mis paisanos Y los dos de la mitad Siente un rancho personal La vida se ha prestado y tengo que devolverla Cuando el de la noche ya me va a entregar Que mi hueso que guisar Vamos a venirse a lo matar Muchas gracias Baradero Felicidades para todos Vamos a presentar a los músicos En el violín Nicolás Herrera De Santiago del Estero En el bandoneón Matías Maldonado Y hago un alto aquí Hago un pequeño paréntesis Para presentar a este hombre Que es uno de los que ha creado Un movimiento cultural para Santiago del Estero Él es el ideólogo De la marcha de los bombos En Santiago del Estero Junto con Tere Castronobo Y Freudán González Comenzaron esa historia Y aquí lo tenemos al ideólogo El bombo es su corazón Es el latido de su corazón Es su instrumento Y él vive a través de este instrumento Y toca de esta manera Toca de esta manera Así toca Así 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 Arriba la manita Arriba Todas 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 Y se armó el patio santiagueño Y se acaba Eduardo Misoguchi de Santiago del Estero Fuerte el aplauso por favor Y diólogo de la marcha de los bombos De la ciudad de la banda Santiago del Estero Primera guitarra, tercera voz Cali Carabajal Primera voz de la ciudad de la banda Santiago del Estero Plaza Sierra que hoy está cumpliendo año De la banda Santiago del Estero Segunda voz y guitarra Walter Carabajal Operando sonido para los Carabajal Pablo Balogra Asistencia en escenario Frisone Y los muchachos Los muchachos de la técnica de luces y sonido Un agradecimiento especial Porque están operando aquí Arriba del escenario Un agradecimiento en nombre de los Carabajal Mi nombre es Mario Me dicen Mulla Mi apellido es Carabajal Y los abrazo a cada uno de ustedes Y les dejamos el corazón Felicidades hasta siempre No se olviden 20 de mayo Luna Par 50 años de los Carabajal A festejar Con todos Con todos Con ustedes Y con todos los que están allá Arriba la manita Arriba Arriba Nos vamos Nos vamos Gracias Marcelo Iribarne Arriba Más fuerte Arriba 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 Cantor Para cantar Si nada dice Tus besos Si ese silencio cantante No devuelves el amor Y nos vamos Gracias Baradero Hasta siempre Santiago es un cantor Que canta la chacarera Cuando lo quieres luchar El caribar Lo sigo en el car Que a mi vida me ha enfrentado Y tengo miedo de volverla Cuando el creador Que ya me salen estrellas Que vivo a sotelizar Y trabo en el gris Solo matar Gracias Gracias Nos van a bajar En la segunda noche De Baradero 2017 Un abrazo